El primer beso Y yo entré Y sabes que sentía que la boca la tenía hinchada Más de lo que normalmente la tengo Se hinchó todo Y entré a mi casa para que mi mamá no me viera Imagínate, se me hincha la boca y se me hincha la cara completa No, sí, claro Pero ha salido buena, ¿eh? Pero ha salido buena, sí, como no, no hay que dejar No, 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 por lo menos aquí Se ve que está buena porque no paras de hablar No, no, y no va a parar O sea, creo que hoy se no va a hablar en toda la noche Hay veces que sí me dejo Hay veces que le doy chance Que sí te dejan A ver, terminando con el caso de mi primer beso ¿Te vio tu mamá? ¿No te cachó nadie con la boca hinchada? Pues es que no estaba hinchada Tampoco me mordieron, hijo Te mordió el hueco Pero como era el primero, no estaba yo acostumbrada a la sensación Y te ruborizaste Me ruborizé recierto y según yo se me había hinchado la boca Porque estuvo sabroso Por eso, pero fuiste al espejo Mi amor, te lo juro que yo no te conocí a ti Te lo prometo No, ya Mírale a los ojos cuando me hables Mírale a los ojos Oye, pero aquí el asunto está en que Podemos hablar de lo que sea Porque no los conocíamos O no los conocíamos Exactamente Lo que no cuento año, no cuento daño ¿Y camarón que se duerme? Va, sí, saludas Amanece Muy bien Oye, a ver Entonces, con este chavo se fructificó algo O sea, hubo frutos Pues que yo sepa, ¿no? No, no, no está hablando de niña No, no, no Estoy hablando de que hiciste una relación Claro, fue mi primer novietito ¿Tú qué crees que yo beso allá cualquiera? No, no Aquí aclaro que pudo haber habido beso Y luego el desencanto No, no, no Te gustó y luego es Me gustó tu beso Tu boca Tu sonrra Pero hasta ahí No más tu boca No más tu boca ¿Y cuánto tiempo nada más fueron puros besos? No, pues es que nada más duré como cinco meses con él Pero me imagino que por haber descubierto los besos Era, hola Bueno, ya te vas y Pásame el lápiz Y a poco no todo el mundo es igual Mira, mira la cara de allá Mira, el de corbatita Se está acordando, se está acordando Los de corbatita andan Los dos andan Andan ¿Qué se siente? ¿Qué se siente chicos? Les pica la barba, ¿no? Les pica la barba Pero se rasuran re bien Ay, por favor, que los tomen Que los tomen Que los tomen Que los tomen Son clientes de Televisa No los tomen Oigan No importa Que nos vamos a corte Nos vamos a corte Pero vamos a seguir platicando de esto Conmigo Y otras cosas tenebrosas Pero tú te callas Ahora sigue Sigue con el té Regresamos Otro dueño Ese fue el primer beso de los planes Como habrá sido el segundo El tercero El cuarto Y muchísimas otras cosas Descubranlas Si se está en sintonía El otro rollo Con los ramones Así que Ya se los peguen ¡Suscríbete al canal!